El Tempo Pasa Y Pasa Por no sentirme así Pero es malo saber que ya no me quieres a mí Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor, sentir tu amor Mami, no me hagas eso Sabes que te quiero Con todo el corazón Te amo, te extraño, quiero verte junto a mí Abrazado de las manos y estar junto a ti Pero me mata la conciencia al saber que no está aquí Oh baby, well you gotta be doing this to me Me duele tanto el saber que ya no eres para mí Ese lindo percasito que contigo compartí Me duele tanto el saber que ya no eres para mí Y te extraño Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Por sentir tu amor Mami, no me hagas eso Mami, no me hagas eso Sabes que te quiero Con todo el corazón Ay, amor Cómo me duele Cómo me duele Cómo me duele Estar sin ti Cómo me duele Estar sin ti Tú no me amas Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Por sentir tu amor Por sentir tu amor Mami, no me hagas eso Mami, no me hagas eso Sabes que te quiero Con todo el corazón Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor